Hermosísimas señoras, bastantes hombres y mujeres hay que son tan necios que se creen, demasiado confiadamente, que cuando a una joven se le ponen en la cabeza las tocas blancas y sobre los hombros se le echa la cogulla negra, que deja de ser mujer y ya no siente los femeninos apetitos. Como si se la hubiese convertido en piedra al hacer la moja. Y si por acaso algo oye contra esa creencia suya, tanto se enojan cuanto si se hubiera cometido un grandísimo y criminal pecado contra natura, no pensando ni teniéndose en consideración a sí mismos. A quienes la plena libertad de hacer lo que quieran no pueden saciar, ni tampoco al gran poder del ocio y la soledad. Y semejantemente hay todavía muchos que creen demasiado confiadamente que la asada y la pala y las comidas bastas y las incomodidades quitan por completo a los labradores los apetitos concuspicentes y los hacen bastísimos de inteligencia y astucia. Pero cuán engañados están cuantos así creen. Me complace, puesto que la reina me lo ha mandado sin salirme de lo propuesto por ella, demostraros más claramente con una pequeña historieta. En esta comarca nuestra hubo y todavía hay un monasterio de mujeres, muy famoso por su santidad que no nombraré por no disminuir en nada su fama. En el cual no hace mucho tiempo, no habiendo entonces más que ocho señoras con una abadesa y todas jóvenes, había un buen hombrecillo hortelano de un hermosísimo jardín suyo que, no contentándose con el salario, pidiendo la cuenta al mayordomo de las monjas al amporequio, de donde era, se volvió. Allí, entre los demás que alegremente le recibieron había un joven labrador fuerte y robusto y para villano hermoso en su persona, cuyo nombre era Maceto y le preguntó dónde había estado tanto tiempo. El buen hombre, que se llamaba Nuto, se lo dijo, al cual Maceto le preguntó a qué atendía en el monasterio, al que Nuto repuso. Yo trabajaba en un jardín suyo hermoso y grande y además de esto, iba alguna vez al bosque por leña, traía agua y hacía otros tales servicios. Pero las señoras me daban tan poco salario que apenas podía pagarme los zapatos. Y además de esto, son todas jóvenes y parece que tienen el diablo en el cuerpo, que no se hace nada a su gusto. Así cuando yo trabajaba alguna vez en el huerto, una decía, pon esto aquí. Y la otra, pon aquí aquello. Y otra me quitaba la asada de la mano y decía, esto no está bien. Y me daba tanto coraje que dejaba el laboreo y me iba del huerto. Así que entre por una cosa y la otra no quise estarme más y me he venido. Y me pidió su mayordomo cuando me vine, que si tenía alguien a mano que entendiera en aquello que se lo mandase y se lo prometí. Pero así le guarde Dios los riñones que ni buscaré ni le mandaré a nadie. Amaceto, oyendo las palabras de Nuto, le vino al ánimo un deseo tan grande de estar con estas monjas, que todo se derretía comprendiendo por las palabras de Nuto que podría conseguir algo de lo que deseaba. Y considerando que no lo conseguiría si decía algo a Nuto, le dijo, ¡Ah! ¡Qué bien has hecho en venirte! ¿Qué es un hombre entre mujeres? Mejor estaría con diablos de siete veces, ¿eh? Y no saben lo que ellas mismas quieren. Pero luego, terminada su conversación, empezó Maceto a pensar qué camino debía seguir para poder estar con ellas. Y conociendo que sabía hacer bien los trabajos que Nuto hacía, no temió perderlo por aquello, pero temió no ser admitido porque era demasiado joven y aparente. Por lo que, dando vueltas a muchas cosas, pensó, el lugar es bastante alejado de aquí y nadie me conoce allí. Si sé fingir que soy mudo, por cierto que me admitirán. Y deteniéndose en aquel pensamiento, con una segura al hombro, sin decir a nadie a dónde fuese, a guisa de un hombre pobre, se fue al monasterio.